Rosa, love you, hola Fla, hola Fla, hola hermosa, hace un montón que no hablamos, así es, pero me dio mucho gusto, una grata sorpresa verte en la pantalla de América y sentado en el living de Intruson, me encantó verte, te lo digo de corazón, porque yo sé que fue para vos, muchas gracias, me encanta el programa cuando puedo lo veo, porque vivo las corridas este año, pero nada, sabes que te quiero muchísimo, yo también, y no te quiero, no me quiero ir del tema porque de verdad me pareció importante verte, elegiste ir a Intrusos y de alguna manera le tiraste, le dijiste, te la agarraste con Loli, ¿qué pasó? Perdón, porque se escuchan dos conversaciones que no entiendo mucho. Claro, a ver, es el delay, fuiste a Intrusos después de mucho tiempo, fuiste al programa, fuiste al living a conversar con Jorge Real después de mucho tiempo. Sí, así es. ¿Qué es lo que te tenía, bueno, un poco alejado del programa? Me consta que estabas un poquito enojado. Me tenía alej... Sí, sí, estuve enojado porque es de las personas, como siempre digo, ¿no? Es una de las personas con las que yo empecé también, mi parte más mediática creo que empezó en Intrusos, entonces me dolió ese alejamiento, creo que por malos entendidos, por terceros, por cosas que se decían en ese momento que no eran ciertas, entonces la verdad que me dolió, se lo dije, y también se lo dije, yo vengo a tu programa hoy, pero también necesito decirte qué es lo que pasó, por qué me sentí mal y también para que la gente no vea que somos unos hipócritas, que hacemos lo que sea por estar en televisión. Entonces es como que pasó un tiempo muy largo y estuvo bueno que lo aclaremos. Seguro, seguro, fue un tiempo prudencial, pero también te conozco. A veces Flavio Mendoza se lo ve bravo a la hora de dar un móvil, de contestar, pero tiene un corazón y sos muy sensible, Flavio, para los que llegamos a conocerte por ahí de otra manera. Sí. Te duele, sos de llorar. Sí, sí, me duele, me... sí, sí, lloro un montón, ¿no sabes? En esa época que estaba peleado con Jorge y que Jorge me mataban todo el tiempo y lloré mucho. Fue una temporada muy difícil, donde lloré muchísimo, donde la pasé muy mal, donde me replanteaba si eso era lo que quería yo para mi carrera, porque a veces la gente piensa que el estar en los medios, si bien yo lo agradezco, amo lo que hago, pero a veces la exposición hace que cualquier cosita que digas o cualquier cosita que hagas, lo agrandan de una forma tan, tan dimensional, que te termina como a mí angustiando. Por eso, me gustó, lo quería decir, me gustó, me gustó. Berti Flavio, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te repones de esto, bueno, que te pasó, lamentablemente? ¿Estabas preparado para que te sucediera lo peor, que fue que no prendiera ese embrión? ¿Cómo es? Me quiero expresar bien, decirlo con propiedad. No, no, no. ¿Cómo sucedió? Sí. Mirá, se llama transferencia, ¿no? En la parte más como, digamos, de esta forma que le dicen ellos. La primera transferencia no fue exitosa. Yo la verdad que no lo tenía como en cuenta eso. En ningún momento tuve en cuenta de que podía fallar. Es como cualquier persona que quiere intentar tener un bebé y por ahí no lo puede tener yo. No lo tenía, pero ni siquiera pensado, no lo había ni siquiera hablado. Tenía una ansiedad muy grande, estaba como con esa ilusión terrible que puede tener cualquier persona que va a tener un hijo. Y cuando fue el que falló, también fue un momento horrible, la pasé muy mal. Me quedé encerrado en mi casa unos cinco días que no salía porque hasta que me, bueno, habló mucho mi hermana conmigo a decirme, mirá, Flavio, son cosas que pasan, pasan a cualquier persona. Todos estamos prospenso a que nos pueda pasar este tipo de cosas. Seguro. Por eso es que se espera... A mí lo entendí un poco, pero también... Por eso es que se espera esos tres meses, ¿no? Sí. Que se espera para contar la noticia. Y ahora, ¿cómo sigue? Digo, ¿vas a volver a intentarlo? Bueno, ahora estoy esperando... ¿Cuánto tiempo tenés que esperar? Sí, 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 obvio, obvio. No, más o menos se tiene que esperar como ocho semanas para que se vuelva a hacer todo el tratamiento a la madre subrogada y poder hacer la segunda transferencia. Así que, si Dios quiere, en este tiempo se va a hacer la segunda. Pero esta vez voy a ser más cauto, como lo dijiste vos. Voy a esperar el tiempo prudencial porque yo cometí el error de por ahí de haberlo dicho y la prensa también me lo pregunta todo el tiempo. Entonces, es como que esa ansiedad también me causa esto. Entonces, prefiero ahora, cuando realmente esté seguro, ahí lo voy a poder decir. Porque en realidad no es algo que yo quiero ocultar, es una felicidad tan grande la que tengo que no la quiero ocultar, lo quiero gritar a los cuatro vientos. Pero la próxima, sobre todo porque después tenés que salir a aclarar que no. Digo, te puede pasar que después las señoras a la salida del teatro te feliciten, ay, qué bien, porque no se enteraron la noticia y es como frustrante el tener que aclarar a persona por persona que no se dio. Bueno, acá contamos la noticia de Luli, de Luisena Salazar, antes de que ella misma lo confirmara, lo contó Carlos Monti. Ya había un trascendido, se lo preguntamos al padrino que es Polino, nos negaba a muerte hasta que se cumplieron las famosas 13 semanas y ella pudo confirmar su embarazo. ¿Pudiste hablar con Lu? Sí, 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 yo también supe... ¿Cómo? ¿Pudiste hablar con Luciana? No, no, vos sabés que hace rato que no hablamos con Lu, yo la verdad que sí sabía que ella había congelado sus óvulos para hacerlo en algún momento de su vida, pero no sabía que había sido, no me lo... Hace como un tiempo largo que no hablamos mucho con Luciana, entonces la verdad que no lo tenía, no sabía. Me enteré también por la prensa. Nada, me alegra muchísimo por ella, me parece que es algo que también lo viene buscando hace mucho tiempo. Muchas veces hablamos del tema, obvio, y se reve como mamá. Así que nada, me da mucha felicidad para que... Yo creo que también todas estas cosas que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, este método, es un llamado de atención también a nuestro país, ¿viste? Para que las... no, yo soy medio bruto para hablar, perdón, ¿no? Pero para las personas que tienen estas cosas legales con el tema de la adopción, sea mucho más fácil. Es que a ver... Porque yo siempre pensé lo mismo. Es clave, Flavio, lo que decís. Que no quería hacer esta forma, yo no quería hacer este método, yo quería adoptar un nene, hay tantos nenes que no tienen mamá y papá, vemos en los noticieros que tiran un nene en el basurero, o que hay unas nenitas que las dejan en un hospital. Entonces, la verdad, te angustia muchísimo. Ojalá que esto sea el comienzo de que realmente las adopciones sean mucho más fáciles en nuestro país, porque todas las personas que quieren adoptar, es un acto de amor, ¿eh? Que sean más rápidas, ¿no? ¿Cuántos niños sin una familia? ¿Cómo? Que sean más rápidas, ¿cuántos niños sin familia hay? Digo, me acuerdo, Flavio, cuando fue el primer... Es una tristeza. Ojalá, ojalá que mi segundo hijo pueda ser adoptado, que pueda adoptar en mi país, ojalá que esto sirva para que haya un cambio. Yo creo que la generación de hoy está mucho más adelantada, pero me parece que hay una generación... Hiciste igual el trámite, Flavio. ...que maneja todos estos temas que están medio atrasados. ¿Lo iniciaste? ¿Iniciaste el trámite de adopción? Yo al principio lo inicié, tenía muchas cosas que me había dicho Marcelo, Marcelo Polino es muy amigo mío, pero cuando lo inicié me resultó mucho cante un par de cosas y la verdad que no la pasé bien. Entonces como que me hizo revivir como esa época mía de la adolescencia, de que si era gay o no era gay, ¿viste? Me pasó algo como por el estilo, como que me... Como que me acusó... Me sentía como claro, como que yo estaba haciendo algo indebido, ¿entendés? Entonces la verdad que nada, me pareció chocante, me angustió, no quise revivir eso de mi pasado y la verdad que fui por este método. También mi hermana me había dicho, pensá que de esta forma también se va a parecer a vos. Entonces también eso fue algo que también me ilusionó, ¿no? De decir, bueno, que mi hijo se parezca un poquito a mí, está buenísimo. Día, Flavio, yo sé... Pero igualmente sigo pensando de que, sí. No, yo sé que tenés muchísimo trabajo y que mucho no se puede contar de tanto que tenés, pero bueno, te deseo todo lo mejor. Sé que está Mahatma en el Teatro Broadway y se viene Tabú, ¿a partir de cuándo? No, ya está Tabú. No, ya está Tabú. Ya está Tabú, ah, bueno, tenía que estar... Bueno, me fui de vacaciones, ¿no? Jueves y viernes... Muy hot, ¿lo fuiste a ver? Muy hot, no, me contó Marcelo Porino que lo fue a ver y que tenía un ventilado, se estaba... se hiperventilaba cuando... ¿Cuándo voy? Decime qué días estás que quiero ir y después reservate para ir a comer conmigo. Por favor, por favor, tenés que ver las dos. Mahatma va de martes, de miércoles a domingo todos los días, sábado, viernes y sábado dos funciones, y Tabú va jueves y viernes a las 12 de la noche y el sábado a la 1 de la mañana. Así que nada, estoy feliz porque están yendo muy bien las obras y nada, ilusionado con todo esto, así que imaginate. Muchas gracias, Flavio, te deseo lo mejor. Toda la merda y obviamente voy a ir a ver las dos obras. Te quiero. Gracias a vos y gracias a tu producción por venir hasta acá. Un beso enorme, gracias de verdad. Éxitos. Ay, no se puede contar. Si les contaron...